Algo intenso se apodera de mi respiración Llena mi corazón No comprendo, solo pienso en escuchar tu voz Ya no sé ni quién soy Cierro los ojos, veo tu rostro Ya no estás solo, tiemblo por ti Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño, ya no quiero despertar Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño, ya no quiero despertar En el viento tu reflejo Corre en mi dirección En mi piel se quedó Te necesito Eres mi alivio Eres mi alivio Es un sueño, ya no quiero despertar Y es un sueño, ya no quiero despertar Y es un sueño, ya no quiero despertar Y es un sueño, ya no quiero despertar Dime si esto es amor Dime si esto es amor Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Dime si esto es amor 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 Dime si lo quiero結果 Dime si esto es amor Dime si esto es amor Dime si esto es amor